La pobreza es causa de ladrones, los ladrones que nos quitan nuestras cositas, pero peor todavía los ladrones que estando en una posición de gobierno roban lo que está destinado a aliviar la pobreza del país. Qué triste cuando hay personas que piensan que eso es viveza. Tienen que darle cuentas a Dios y después no se llevan ni un centavito de qué les ha servido a esos negociantes de la muerte que acumularon propiedades, que acumularon dinero, etc. Y allá están en una cárcel en los Estados Unidos y no se han llevado ni un cinquito. ¿De qué sirve ese dinero maldito, lleno de sangre y de muerte? Ciertamente, la jornada nos hace reflexionar. El dinero mal habido, el dinero robado, los bienes de otras personas robados no prosperan. Ya lo dice el libro de los salmos. Aunque nos parezca que el malvado progresa, el criminal progresa, el asesino progresa, su destino será el fuego. Y no se llevan nada. Aquí mismo, a poco metro de esta sede parroquial, está el estadio. Un estadio que hace unos días estaba a reventar por un concierto por el cual se pagaron millones. Y yo no digo que sea malo divertirse o acudir a un concierto. Lo malo está que tanta gente fue a empeñarse ahí para vivir el resto del año endeudados por esa inconsciencia. Qué lástima que nuestro país no comprenda que todos debemos colaborar para que se erradique la pobreza. Por eso esta jornada nos debe llevar a todos a evitar la indiferencia. Y quiero decirles, gracias a Dios, la fe nos hace comprender que tenemos que ser solidarios. Cuando viene esos horribles huracanes que fue uno detrás del otro, esta iota, cuánta solidaridad. Y gracias a Dios se pudo ayudar, pero hace falta más. Y los pobres son tan solidarios. Nuestro país no es un país pobre, es un país empobrecido. Y empobrecido especialmente por la injusticia, por la falta de amor, por el odio, por el crimen. Y son muchas de estas causas que hacen que muchos de ustedes, heridas hermanas y hermanos, vivan en la pobreza.